¡Flatonia! ¡Flatonia! Tierra abundante en vida y riquezas. Se ve hoy espoliada por su vecina imperia, que la despojó de todo recurso básico. En este inhóspito mundo, el colapsado pueblo flatonio, educado en las santas y rectas enseñanzas de Platón, briega en la esperanza de un nuevo amanecer. ¡Pringao! ¡Ah! ¡Fallado! ¡Mentira! Bueno, sí, pero llevas toda la mañana haciendo trampas. ¿Yo? ¿Yo haciendo trampas? Sí, tú haces trampa. ¡Uy, ya, cobarde! ¡Suéltala! ¡No! ¡Ahora no te vas a enterar! ¡Solver tú, desayúdame! En estos momentos tan difíciles, pido tu socorro. Por tres cerdos y un pito, ¿qué está pasando aquí? Ni ausente me dejáis descansar. Es que de sí me ha pegado. Desiderio, ven acá, acércate. No, que me pega. Que no te voy a pegar. Que sí, que sí, que sí que me pega. Que no te voy a pegar. Eso, por pegar a tu hermano. La tequila de ella. Inflación. Acércate. Ay, ¿y a mí por qué me pega? Por chivato, por chivato. Que como sigas así no vas a durar mucho en este barrio. Vaya, vaya con la casita, ¿eh? Desde luego, hijos, vais de mal en peor, ¿eh? De mal en peor. Eso sí, el altar os ha quedado bonito, ¿eh? Ay. Flatón, míralos. Míralos, tan jóvenes. Ay, infla. Recuerdo todavía cuando llegaste al orfanato. ¿Cómo te desvivías por tus padres? Dándoles todo lo que estaba en tu mano para poder comer en casa. ¿Seguro que estamos haciendo bien? Que sí, ¿eh? Venga, pita. Vamos para allá. ¿Señores de Popovich? Ramos y Popovich. ¿Señores de Popovich? Sí, sí, sí. Ramos y Popovich. ¿No lo podemos llevar ya? Tranquila, cariño. No tengas prisa. Bueno, todo ha salido bien. Ah, a 5.000 euros al riñón son 10.000. ¿Está bien? Sí, y digo una cosa. Y si le agregamos el páncreas y los pulmones, llegaremos a 30.000. Cariño, no abuses. Ay, qué pena. No sabes lo que me costó que tus padres te enviaran aquí. Y más, en avión. Para que luego digas que no te quieren. Ay, contín. ¿Y cómo decías que te llamaba, chaval? Inflación. No vas jodido el niño. ¿Quieres venir a la cabina? Vale. ¡Hala! ¿Cuántos botones? ¿Y sabe para qué sirven todos? Sí. Oye, ¿a ti te gusta el ambiente de los gimnasios? ¿Y este para qué sirve? Niña, estás de lleto. ¿Y este? ¿Y ese? 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 Entonces, ese terrible accidente. Pero te salvaste. Loado sea, Platón. Lo único a lamentar es que la falta de oxígeno te produjera esos daños cerebrales irreversibles. ¿Y alucinaciones? ¿Y paranoias? ¿Y esquizofrenia? Te salvaste, sí. Pero caíste en la casa del diablo. Ese antro impuro de perdición. Abandonado de la mano del Santísimo. En la mismísima Samarruga de la Punta. Allí te corrompieron. Te echaste a la droga y el alcohol. Y de ahí creo yo que te viene esa extraña afición tuya por las moscas. ¡Orujo las moscas! Algunas veces pienso que hubiese sido mejor que perecieras en ese accidente. ¡Ay! ¡Qué lástima, hijo! ¡Pobrecito! Y tú, Desiderio, criatura del demonio, cuando llegaste al orfanato, no hablabas, solo mordías. Balbuceabas sonidos incomprensibles. Y quién sabe qué extrañas normas y qué bárbaras costumbres te habrán inculcado tus padres. ¡Suscríbete al canal! Y el hijo heredó la culpa y la malvada madre heredó la casa. Gracias a un médico entrante, descubrimos que eras de barbarie y que practicando una confisa banca, te caíste al mar y estuviste expuesto al ataque de los tiburones y poniéndolo que podías. Hasta que un día caíste en las redes de un barco de los que pescan el delicioso Fea. Un viejo cascarón con bandera de fruncolonia y de fusión atea, blasfemos de Platón. Solo él sabe cómo te obligarían a pagarte el pasaje. ¡Ay, orujo! ¡Quitale nuevo! ¡Muy flojo! ¿Seguimos juntas? Pero tú, seguro que supiste abrirte paso por la vida. ¡Date su permiso, mi capitán! ¡Pasa, pasa! Bueno, bueno, de serio. ¿Por qué se llamaba así, ¿no, muchacho? Sí, mi capitán, para lo que se llame de este... ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora mismo. ¡Ups! Se me ha caído, muchacho. ¿Te importaría recogérmelo? ¡Sí, mi capitán! ¡Ay, hijos míos! Con lo que he sufrido yo por nosotros. ¿Y así me lo pagáis? ¡Peleando como comadrejas! Pronto os llamará el señor Nathan para haceros un encargo. Y ya sabéis que el futuro del orfanato por tres cerdos y un pito dependen de él. No le falléis, ¿estamos? No se preocupe, madre. Se lo prometemos. Muy bien, hijos míos. Ahora acercaros. Que os vea a Santigual. En el nombre de la Santa Aceituna. ¡No! 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 ¡No!